Aquí estoy, rota en dos, en un mundo en silencio, sin tu voz, confiando en que te haré regresar. Hoy no sé dónde estás, pero siento tu luz al despertar, demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte. Te querré, lo que no daría hoy, por ser más virtuosa para merecerte. Te querré, con mi verdad, aprendiendo a darme, sin esperarte un momento para amar, y mil para sanar, cuidando de nuestro amor. Te querré, sin desistir, aceptando errores que tú perdones, y aunque ahora estás sin ti, sé que esta soledad me ayudará a mejorar. Veintiún días sin ti, con el eco de un salón vacío, solo mi soledad me escucha llorar. Hoy no me lamentaré, lo que no te mata, te hace más fuerte. Veintiún días de soledad, fueron suficientes para volver a nacer. Te querré, te querré, con mi verdad, aprendiendo a darme, sin esperarte, y un momento para amar, y mil para sanar, cuidando de nuestro amor. Te querré, sin desistir, aceptando errores que tú perdones, y aunque ahora estás sin ti, Sé que esta soledad me ayudará a mejorar. Sé que esta soledad me ayudará a mejorar. Te querré, sin desistir, sin desistir. Te querré, sin desistir, para no luchar. Te querré, sin desistir. Te querré, sin desistir. Te querré, sin desistir. Te querré, sin desistir, sin desistir. Te querré, sin desistir. Te querré, sin desistir. Pero, muchas gracias. Bueno, es riquísima, eh, que os saibas, eh. Seis acaldados por a Llariza, pregunta por fin a Rey. Bueno, felicidades por lo dicho. Gracias a todos, os quiero. Igualmente, Marta Sánchez, esta noche. Vuelan a decir. Al show. Vuelan a decir... ... ... ...